Derechito al vicio, somos RDC Cine y en esta ocasión vamos a contarles y mostrarles lo que es el tomo 4 de la edición deluxe de Love Hina Editado en el país por Panini Manga Argentina Es un tomo buenísimo, con más de 300 páginas, miren lo que es este lomo Que tiene una portada de una de las protagonistas de la serie, miren como brilla, es genial Y se terminan solamente 7 tomos, 7 ediciones, nada más Así que, les hicimos un video anteriormente con los primeros 3 tomos Pero, por si no lo viste, por si no lo encontrás en nuestra serie de IGTV, te vamos a resumir de que va la historia hasta ahora La historia trata sobre un pequeño soñador, un joven que terminó la secundaria sin haber conocido el amor Sin haber tenido la suerte de estar con alguien Y este joven, llamado Keitaro, tiene un sueño, tiene la esperanza de entrar a la universidad de Tokio llamada la Todai Muy chiquitito, había hecho una promesa, una promesa con una chica que le dijo que si se encontraban ahí Si llegaban a estar juntos, si ingresaban a esa universidad que es re difícil de ingresar Con exámenes y todo, iban a poder amarse para siempre y ser felices hasta el final Entonces, él va a intentar ingresar ahí El tema es que en el último examen falla nuevamente Y ya van 3 años que está así En Japón se los llaman Ronin, a los que fallan en los exámenes y no estudian Y tampoco trabajan Entonces se pone a trabajar ahí, cerca de Tokio, en la residencia de su tía Haruka Es una residencia estudiantil, pero para su sorpresa es solo para mujeres Ahí conocerá a Narusewagawa, que es otra estudiante re inteligente mal Que también quiere ingresar a esa universidad Va a conocer a Motoko, que es una genio espada china Tenemos a Shinobu, que es una pequeña chica tímida Que se alejó de sus padres para poder estudiar Ella todavía está en secundaria Y tenemos a la pequeña Koala, o Kaola Que es una extranjera, con costumbres medio hindús Que construye máquinas re locas Es una pibita re loca y re flayera Pero, pero, ¿de qué va esta historia? Entonces, de que Keitaro no sabe quién es la chica de sus sueños ¿Quién es la chica que le hizo esta promesa? Entonces, la piba, llamada... La piba que le gusta Podría ser esta chica, podría no serlo Y juntos van a intentar... Narusewagawa van a intentar ingresar en la universidad Y así pasan los primeros tres tomos Entre tratar de estudiar juntos Tratar de adaptarse a esta vida con estudiantes femeninas Que a veces la odian, a veces no A veces se tiran cosas tipo pervertidas O cosas muy equi Pasan cosas Y en todos sus intentos, al final Van a querer ingresar a la universidad Y rendir nuevamente el examen Así es como llegamos al cuarto tomo Porque Narusewagawa Quiere ingresar por su parte No por una promesa que le hizo a este pibe Sino por una promesa que le hizo a su senpai A un tipo mayor que siempre le había cuando él era chico Este senpai Trabaja ahí en la universidad Y digamos que Se pone... Vendría a ser como parte de este trío romántico Pero nada que ver O sea, ustedes verán Es un tipo refachero y todo es grande, recopado Pero no le van a Narusewagawa Entonces Empiezan a pasar cosas sin Narusewagawa Y quizá lo podrían tener una relación o no ¿Quién sabe? Pero va a aparecer una chica Una chica que podría ser La chica de la promesa La chica que también quiere ingresar Entonces los tres juntos Llamados los Rolling Stone En vez de Rolling Stone Van a intentar hacer un último examen Para poder ingresar Y después del examen Uno tiene que fijarse en una planilla Si quedó o no Si está su número Su nombre En una lista De los afortunados Pero Keitaro Keitaro No sabe si la hizo bien No sabe si la hizo mal Y huye como un perro abandonado Y eso es lo que van a ver En este tomo ¿Qué pasa? ¿Dónde huye? A una paradisiaca isla Y en esa paradisiaca isla Él todavía no sabe Si ingresó o no Pero le van a pasar cosas Vamos a echarle un vistazo Desde la página A1 Ya estamos a contratiempo Ahí tenemos a Nelosegawa Diciéndole ¡Eh! Chabón Esa es la chica que querías Tenés que ¿Cómo se llama? Que darle bola a ella y no a mí Pero él dice No En realidad no sé Si darle bola a la de Mi promesa O a vos Y se pone así Ahí re denso En no poder decirle a Nelosegawa Si la quiere o no Pasan cosas Se van a los baños termales Se ponen a estudiar A último momento Está muy copado Bueno antes de que empiece Otro tema más De fondo Vamos a terminar De ver este tomo Que está Está muy bueno Todos los chistes Todos los momentos Todas las surprises Son bastante copadas ¿Cuántas veces dijimos copados? No lo sabemos ¿Por qué tenemos la voz desgastada? Tampoco lo sabemos Pero verán Entonces Está todo este histeriqueo Entre los dos Ahí están los tres Cuando eran chiquititos Y el chabón Todavía no le dice Que la ama Todavía no se lo dice Y ella está esperando Porque también Es medio histérica Todos son acá Medio histéricos Excepto la chica La promesa Que es bastante tranquila Ella es como que Siempre está ahí Flotando Diciendo Arre Todo el tiempo dice Arre En esta traducción Muy argentina Ahí están entonces En la isla Porque el tipo dice Oh Dios Seguramente no entré Me voy a la mierda O sea Ni siquiera se fijó Si entró Y se fue A la mierda A la isla Del Kelso Para como se llame Entonces lo van a buscar Le dicen Che capo Tenés que fijarte Juntos Hicimos una promesa Capo Eso se trata el manga Y ahí estamos Van a hacer lo posible Para volver a Japón Un último vistazo A esa parte Porque en todo momento Le va a decir Bueno Ya estás Te lo voy a decir Ahora o nunca Naru Vos me Y pasa algo Y pasa algo Si Creo que con esto ya Listo Ah Dice Para que el Kesei Tiene la Megatama Ahí Bueno Esto fue El tomo Love Hina Número 4 Consíganlo Traten de Coleccionarlo Porque son solo Siete tomos Y quien sabe Cuando termine Pero para fin de año Dicen que ya Tendría que terminar De publicarse acá Con este tema Del coronavirus Y todos los contratiempos Que hay para lanzarlo A la venta Pero en fin Es una buena serie Disfrútenlo Nos vemos en un próximo video Derechito Luisio De RDSCine Siempre